Amigas, amigos, fíjense que el mes pasado la Cruz Roja en Chicago reportó un déficit en la donación de sangre y pues está invitando a los residentes a programar una cita y donar. Y para hablar al respecto y tratar de eliminar dudas, le damos la más cordial bienvenida a Connie Esparza, vocera de la Cruz Roja Americana, aquí en el estado de Illinois. Connie, te saludo con gusto. Déjame preguntarte a qué se debe la escasez y por qué es importante donar sangre. ¿Sabes, Enrique? Vemos cada primavera y cada entrada de verano que las donaciones de sangre disminuyen. El mes pasado, el mes de mayo, vimos que se colectó menos, o digo, más de 26 mil unidades de sangre que son tan necesarias para todos aquellos pacientes que la necesitan para vivir. Ya sean pacientes de cáncer, ya sean bebés prematuros o tal vez, ya ves, víctimas de accidentes también en esos momentos, es tan necesaria la sangre. Totalmente. ¿A qué atribuyes tú el hecho de que más gente no se anime a salvar vidas? En estos tiempos vemos que tal vez, porque ya salieron de vacaciones los niños, los adultos que posiblemente pueden ser donantes, esto no acuden a esas citas porque tienen otras cosas que hacer. Salimos de vacaciones, tenemos, como te digo, actividades con los niños, pero también en nuestro país, Enrique, el 62% de la población puede donar sangre, pero solo el 3% lo hacemos. Entonces, también muchas de las veces es porque nunca lo hemos hecho y no sabemos cómo es el proceso. Ya que hablas del proceso, brevemente explícale a la gente cómo funciona el proceso para hacer una cita, para ir a donar sangre. Claro que sí, Enrique, es muy fácil. Pueden llamar al 800-RED-CROSS o pueden visitar en línea lacruzrojaamericana.org. El proceso es simple, si usted está en buena salud, si llega el peso que es necesario porque sí hay un mínimo, esto puede ser donante. Entonces, cuando llega a su cita se le hace una serie de preguntas para verificar que usted está en buena salud y que puede donar en ese día. El proceso en sí puede ser menos de una hora. Bueno, así de fácil. Ojalá que mucha gente se anime. Connie Esparza, de vocera de la Cruz Roja Americana aquí en Chicago, pues gracias por el tiempo. Muchas gracias, Enrique. Hasta pronto.